La Corte Constitucional tumbó un parágrafo de la reforma tributaria que prohibía la deducción de las regalías de la base grabable del impuesto de renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables como lo son el carbón y el petróleo. De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, esta decisión genera unos recortes en la inversión que el Gobierno Nacional tenía presupuestado para realizar diversos proyectos. La norma buscaba recaudar más de 7 billones de pesos y el argumento central por el que la Corte tumbó este apartado fue por la violación de los principios de justicia y de equidad tributaria. Señalaron que las regalías por la explotación de recursos naturales no renovables no corresponden a un gasto direccional del contribuyente, sino a un pago obligatorio por un deber previsto de la Constitución, sin el cual es imposible desarrollar la actividad económica de exploración y explotación de los recursos naturales no renovables. Fuentes de la Corte señalaron que la decisión tiene efectos inmediatos, pero que, en todo caso, quienes hicieron los pagos a la DIAN por no poderlos deducir no tienen derecho a la devolución de los recursos.